¡Suscríbete al canal! Bueno, para empezar aquí hay una corona, mira Vale, pues a ver si Sora puede llegar a cogerla, que va a ser que no Vamos a ver No, imposible Necesita crecer más Un salto más grande, bueno Si atraviesas el jardín llegarás a la entrada del castillo Vale, muchas gracias Enano entrañable ¡Wow! ¡Vaya! Lo que más destaca de este precioso jardín Este maravilloso jardín Son los cofres, aquí hay un montón de cofres Y por supuesto enemigos Enemigos que no falten, sin corazones Y empezamos ya con la música aquí A tope Vale, pues venga, por ellos Ahí va Estos parece que nos enseñan a contar Con los numeritos que aparecen arriba A contar hacia atrás, en este caso Vale, a ver Venga Vamos ahora, cójela Coge la maldita corona Ojalá, tío No puedo creer que no lleves a cogerla Ahora Vale Empieza corazón Bien, tenemos ahí una Y al fondo otra Muy bien Pues venga Vamos a dejar todo esto Esto limpio, chicos Tanto de cofres De coronas Y de sin corazones Vamos allá A ver, no te escondas Picho al demonio Venga, muévete Otra corona Muy bien Yuppi A ver, no entres Ahora, no entres Por aquí Bien Vale Vale, a ver Todo el mundo aquí te ha parado Tenemos una habilidad nueva Extra objetos ¿Verdad? Sí Aumenta el efecto de los objetos Te curan las batallas En un 50% Vale, pues Activamos Y ya, pues Hemos alcanzado el límite de pH Hostia puta Pues Bueno, como no hay más Para activar En cuanto aprendamos alguna más Pues Supongo que nos tocará Quitar alguna Para activar las que Las que aprendamos No, pero bueno Joder Es que venido a invasión Venido a invasión Señores Sin embarazones Joder Lo que no sé Es si esto tiene límite Es decir Si matamos a todos Los que aparezcan Pues llega un momento Que no salen más Pues eso es lo que no Lo que estoy en dudas Pero bueno Aparezcan o no Supongo que matar a todos Es una buena forma De subir nivel Y más en este modo Que ya sabéis Que el maestro Pues El nivel aquí Es lo fundamental Aumentarlo Hostias Cuidado 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 Quita Kamikaze Eres un kamikaze Tío Cuidado Eh No me sigas Tío Joder 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 Ahora venga Más objetos Venga Vamos 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 No se acaba nunca Esto No se acaba nunca Señores Más cofres Sí Arriba visto uno Y al final Hay otro Al fondo Vale Vamos a cogerlos Y ya Vamos a entrar Chicos Porque si no Esto va a durar aquí Nos van a dar las uvas Vale Muy bien Vamos a ver Ya ni más cofres Perfecto Pues venga Sigamos Sigamos Pero ¿Dónde coño era? A ver Es que me dais pena Me dais pena Dejaros aquí Venga Fuera Es por aquí Creo ¿Verdad? Sí A ver A ver Sí Muy bien Fórtico Venga Pues venga Vaya Bonita corona Pero No llego a cogerla No llego Joder Vale Vale Vamos a avanzar Porque si no Esto no acaba nunca Vamos a ver Aunque quizás aquí Ahora que lo pienso Sería aconsejable Muy aconsejable Usar la fusión ¿No? Para aumentar la nivel Porque Dado que salen tantos Como ya sabéis La forma esta Pues sube Sube nivel Tras golpear Bueno Bastantes veces A los enemigos Así que sí Una idea Vamos Cojonuda Brillante Fuera Vale Un momento Ah Pero la putada Es que no podemos subir nivel Chicos A la forma Está en el Nivel 3 Vamos a ver Experiencia necesaria Para subir un nivel El tope del nivel Depende del número De fusiones Obtenidas De formas Por tanto No se puede aumentar Más Esta forma Chicos Hay que esperar A que nos den Un indicador De fusión Más Para aumentar El nivel Sí me acuerdo Me acuerdo que Bueno Llegaba un momento En el que ya Pues No se podía subir Más Más formas De fusión Por tanto Nada es inulti Pero bueno Ya que estamos En fusión Pues Aprovechamos Venga Vale Lo que sí sería aconsejable También pues Aquí es tener Vuestra forma valiente Chicos Al máximo nivel Por ahora Que es el que En el que estamos En el nivel 3 No se puede llegar a más Así que Nivel 3 Suficiente Fijaros que esto Bueno Me costó averiguarlo Bastante El por qué No subía Bueno El nivel De la forma De De la valiente La primera vez Que jugué Dije Coño Por qué Cojones No sube La forma valiente Y luego averigué Que es por esto Porque hay que tener Además es que Le ponía la condición Sinceramente Pero esto que no No me fijé En ese momento Y hay que Bueno pues eso Para subir el nivel Pues hace falta Aumentar Lo que es Un indicador más De la barra de fusión En este caso Pues son 4 Tenemos 3 Pues hay que aumentarla a 4 Y para aumentarla Por cierto pues Bueno supongo que lo sabéis Pero Hay que Llegarse a un punto En una batalla jefe En un combate así Importante Para que nos den Una habilidad de bonus Y esa habilidad de bonus Pues sea Un indicador más De fusión Así que Bien ya estamos aquí En el castillo Vale Dentro de Donde está la reina Bueno esto que es Páginas arrancadas Vale Esto 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 era para El bosque De los cienacres Sí En bastión hueco Del libro Vale Muy bien ¿Qué tenemos aquí? A la reina A la mardita A la reina Y a un moguri A ver hijo mío ¿Qué tienes? Un pañuelo Divino ¿Esto qué es? ¿Está bendecido? ¿Qué sube? Defensa 2 Nada No compensa No compensa equiparlo Porque además Tenemos otro Que aumentaba La defensa un poco más O aumentaba Dos puntos Y no estaba también Defensa contra Oscuridad Un 20% Aunque bueno Venga Vamos a comprarle Uno solamente Para equiparlo Con alguien A ver No está en algo Roca serena Ahora puedes comprar Guijarro oscuro Entiendas que ya has Completado la colección Muy bien Y otro más Todas las recetas Vale ¿Qué tenemos? El exilio ni poción El nivel del moguri ¿Por qué está en uno todavía? Que yo recuerde Lo aumentamos a uno más ¿Por qué se ha bajado? Tío No lo entiendo Vamos a ver Un poco misterioso esto ¿No chicos? ¿No os parece? Porque Si aumentamos Que yo recuerdo Aumentamos el nivel del moguri A uno más Al nivel dos Y ahora está en el nivel uno What the fuck El contratiempo Vaya fail Bueno Esperemos que no pase más veces Vale Bueno Tampoco es plan de Gastar todos los objetos Que tenemos aquí Porque luego quizás Estos objetos que tenemos Sean más importantes Para crear otros Bueno Mejores aún ¿No? Así que sí Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? Para Donald ¿Y Gufi qué tienes equipado? Hijo ¿No tienes nada? Bueno sí El pañuelo este Bueno pues Con eso vas que te matas Hijo Por ahora Vale A ver A por la reina A ver A ver A ver A ver A ver ¿Habéis que nos summonar? Sí. ¿Dónde está el rey? ¡Aquí! Este es nuestro amigo Zora. ¡Zora! El rey me dijo todo sobre ti en sus letras. Dice que eres un joven muy bravo. Entonces, ¿sabes dónde está? ¡Aquí! La majestad, ¿qué haces en tu caja? ¡Oh, Dios mío! Así que esos son los nobles. No te preocupes, nos cuidaremos. Sé que puedo contar sobre ti, Zora. Ahora hay algo que me gustaría que todos vayamos a ver. ¿Puedes escogerme a la audiencia, Cámara? ¡Qué! Oh! Las salas de arrangar a todos los que están en el caja sobre el peligro. Deberíamos asegurarse de que están escogidos por algo de seguro. Ok. Vamos a explicar. ¿No? ¿Castle? Yo solo tengo que separarse, Donald. Yo aseguro que todos saben lo que está pasando. No, Zora. ¡Jos os perdidos! Ok. Entonces, me quedo con la queen. Bien. Bien, entonces, nos vemos en la tarde. La audiencia, ¿verdad, señora? Sí, Sora, estaremos en nuestro camino. Reina, tenemos que hacer de sus guardaespaldas. Vaya trabajo que tienes, Sora. Menuda lo que le espera. Bueno, a ver, no molestes, Reina, por favor. Yo te cubro, pero no molestes. Un momento, vamos a aprovechar, chicos, para guardar. Que nunca se sabe lo que puede venir. Y más en este modo, señores. A ver, vamos a guardar aquí arriba. Venga. ¿Esto qué es? Una carta. ¿Para quién? Bueno. A ver cómo superamos esto. Hay que matar aquí a mil sin corazones hasta llegar a la sala de audiencias. Vamos. Vamos, Bonica, sígueme. A ver, no toquéis a la reina. No toquéis a la zorra de la reina. Cuidado. Vamos, mi arma. Venga, vamos. Las he visto más rápidas. Hay reinas más rápidas. Hola. Hostias, que se la comen. Cuidado. Por aquí. Chiquilla. Vamos. Vamos. Venga, vía libre. Vamos, espabila. Bien. La cosa ha ido bien. La cosa ha ido bien. Comenzada, he hecho más de cerrar la ventana. Es una de las calles que se quita la puerta. YAS Hostia, con que no hay nadie Esto si que es una Una invasión en plena forma, Dios mio A ver, esto ya va a ser más complicado Vamos a ver A ver, a ver, a ver No os propaseis, por favor, no os propaseis Vale, cuidado, cuidado Vale, no es la única que está en peligro A ver Objetos, 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 objetos Madre mía, si es que Vale, cuidado Vamos, ahora, avanza, vamos Venga, no me han giado las tuyas Bien Vale, cuidado, ahora Vamos, hombre, vamos, ahora Joder Pues no me da a mi Fusión, ¿y de qué me sirve la fusión? Si no hay nadie conmigo Nada, nada Vamos, venga Aguantamos ahí Estaría bien que Se pudiese bajar la barra del daño Porque Bueno, nos quedan pocos Pero Vamos a ver si con estos que nos quedan No nos complican Vamos, ahora Venga, tú puedes Eso es Vamos, venga Joder Joder Vale, nos hemos metido la boca del lobo Cuidado, sal de ahí, ahora Venga, queda menos, vamos Vale, quedan dos Bueno Un poco de suerte se hemos tenido Porque Anda a la mierda Muy bien Vale Vamos, reina Bien hecho Bien hecho Luego tuve un morreo Vamos Vamos, respiración Ni nadie Venga Vamos Vamos Venga Tu puedes Vamos 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 Muy bien Espacio para accesores Más uno Autoinvocar Habilidad de bonus Me calla Se multiplican Oh my god Haz algo ahí ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! El cuarto debajo se llama la sala de la estación. Nuestro castillo siempre ha sido seguro de los mundos que son malos. Gracias a la estación de la luz, que mantuvimos ahí. ¿La estación de la luz? ¡Gracias! Esta es la estación del castillo. Oh, pero mirad. Las hordas, deben ser el trabajo de alguien muy malo. Me preguntaré, ¿qué podría significar? ¡Mineficient! ¡No, no! ¡Mine, no! ¡Mine! ¡Mine, no! Estoy aquí en una venta de propiedad. Quiero este castillo para mi propio. Sin embargo, es un poco más brillante para lo que tengo en mi mente. Supongo que tendré que llenar cada habitación con mi corazón personal de oscuridad. Deberías parar ahora si sabes lo que es bueno para ti. ¡Oh! ¡Qué peligroso! Muy bien, voy a parar. Just as soon as the castle belongs to me. Ehm, se te da un poco la olla, ¿no? Vaya bruja. Nothing like this has ever happened before. I looked through all the records in the library, but I couldn't find a single clue. Oh, huh? We should go ask somebody who knows lots of stuff that ain't in any book. Merlin, the region. Yes, that's perfect. Merlin just might know something about this mess. Let's ask his advice. We saw him in Hollow Bastion, right? Yeah, let's go. No sé si la habrán secuestrado. Los sin corazón. Pero bueno. Vale. Bien, si puedo usar invocar y un aliado esté arribado, el comando de reacción cambia a invocar. Muy bien. A ver, tenemos otra más, me parece. ¿O no? No. No. Vale. Bueno, por lo que me parece, aparentemente, todos los cofres del castillo de Disney, bueno, del castillo y de la tierra de dragones, bosque de los cenacres, están obtenidos todos. Están cogidos, abiertos. Bueno, aún quedan más. Y de los mapas igual. Además, hay más zonas que visitar, así que bueno. Vale, entonces la otra habilidad que nos han dado, aparte de esta, pues, es la de aumentar. A ver. Un momento, creo que sí. Era la de aumentar, vamos, un indicador más del comando de invocar. Bueno. Pues sí. Entonces, vale, pues el siguiente destino, chicos, era Bastión Hueco. Visitar Bastión Hueco para... Bueno, ver dónde está Mago Berlín. Y que nos cuente, a ver. Vamos a guardar aquí, arriba. Venga, así que fin del episodio. Si os ha gustado, como siempre comentarlo. Chicos, gracias a los que me seguís. Un saludo para todos y todas, y hasta la próxima.